¡Titans, adelante! ¿En qué me transformo? ¿En qué me transformo? ¡No hay tiempo para ser presumido, chico bestia! ¡Eh, tranquilos! ¿Un caballo? No, demasiado fácil. Y un pterodáctilo. Un pterodáctilo nos vendría bien ahora. Ya lo usé la semana pasada. ¡Transfórmate en algo! ¡Ya lo sé! Voy a salvaros en la forma de... ¿Eh? ¿Eh? Soy una llama. Original, ¿eh? Aún no somos adultos. Vamos, juguemos a algo estúpido. ¡A ver! ¡Animales aleatorios! ¡Deprisa! ¡Decid un animal! ¡Burro! ¡No, no, no! ¡Burro en miniatura! ¡Sí! ¡O, o, o, haz una, una sepia! ¡Un pangolín! ¡Dime algo más difícil, nena! ¡Un lémur! ¡Caramba! ¡Yo quiero otra vez el miniburro! ¡Otro asno en tu cara! ¡Qué creja de herradura! ¡Fácil! ¡Oh, ese tipo de mono con el trasero rojo de cuyo nombre no consigo acordarme ahora mismo! ¡Se llaman monos de culo rojo esta vez! ¡Puede ser otro burro pequeñito solo otra vez! ¿Te parece suficiente, Sairda? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Menuda, ya! ¡Espectacular! ¡Menudos músculos! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh! Tíos guays Te gusta, ¿eh? ¿Ves algo que te guste? ¡Oh, buen apretón! ¿Haces pesas? ¿Qué ocurre aquí? Hemos oído buena música y al salir nos hemos encontrado con estos tíos tan guays ¡Poder de los gemelos maravilla! ¡Por mí! ¡Perezoso! ¡Perezoso! ¡Esperadme! Da igual ¡Poder de los gemelos maravilla! ¡Forma de rinoceronte! ¡Forma de hielo! ¡Da igual! Este es nuestro líder, Robin No te veo yo mucha cara de líder, chico ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? ¡Oh! ¡Sois los insontes que he echado de la chimenea! ¡Exacto! ¿Por qué los has echado? Son muy guay Deben de haber mutado por el producto que he usado He visto que tienes ojos láser Resulta que yo también tengo ¡Ah! ¡Bien! ¡Diez vueltas a la isla! Primera ronda velocidad Deseo que tengas la suerte buena, chico bestia ¡Te voy a aplastar, chica! Es el momento del guepardo ¡Preparados! ¡Listos! ¿Por qué has tardado tanto? No puedo creerlo Acabo de lavar mi coche Y ya está cubierto de caca de pájaro Lo siento He sido yo ¿Qué te ha pasado? ¿Y por qué has hecho caca sobre mi coche? Quería conseguir superpoderes ¿Cómo? ¿Convirtiéndote en la gallina? Supongo que no ha salido como yo esperaba Así que te has dado cuenta de que los superpoderes son una maldición ¡Ni hablar! Esto no cuenta ¡Oh! 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 ¡Un momento! Desayuno Esto no cuenta No he conseguido ningún poder Me vienen ganas de darte un superpoder Solo para darte una lección ¿Puedes darme poderes? Claro que puedo Pero tienes que estar seguro de que realmente los quieres Eso era un sí Está bien Pero antes de eso Debes hacer una cosa ¿Qué? Ya sabes qué es No te hagas el sordo No voy a hacer el baile de la gallina ¡Baile de la gallina! No Baile de la gallina No ¡Que baile de la gallina! ¡Que baile de la gallina! ¡To bela de la gallina! ¡Que baile de la gallina! ¡S doctrines parlo! ¡Que baile de la guía de la gallina! ¡Roar Ey! Seguro que puedo hacerte. Lo dudo mucho, colega. ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro que sí? Ajá. ¿Seguro? Ni hablar. ¡Robo Danza! ¡Robo Danza! ¡Oh, tío! Te lo he dicho. ¿Y ahora qué? ¡Baile de colegas! No quiero seguir siendo el recepcionista. Soy bueno en una cosa, y es siendo agua. Así que al final he decidido unirme al océano. ¡Claro! ¡Esto es terrible! Sí, no... ¡Pierden el océano! ¿Cómo? Si Zan no está aquí, no puedo transformarme en pez para seguirlo hasta el mar. Pero yo sí... ¿Sí? ¿A qué estás esperando? Es que no sé en qué transformarme. En pulpo... En cocodrilo. Es que no has aprendido nada, tío. No. Pero eso no me hace menos héroe. Tira de la cadena. Al fin se hace realidad mi más deseado sueño. ¡Tira de la cadena! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, me lo he quedado. Pero dijimos... Me da igual. Si vosotros tenéis compañeros, yo también. Yo no voy a deshacerme del Silky. Y a Dave no lo toca a nadie. ¡No, no móvalo, no móvalo! ¡Llámalo, llámalo! ¡Mira cómo juegan esos dos! ¿Por qué, Dave? ¿Por qué? Tiene que haber un modo de arreglarlo. Y hay una forma. ¡Combate de compañeros! ¡Muy bien! ¡Estas son las normas! ¡El último compañero que quede en pie se queda en la torre! Esto va a ser espectacular, tío. Recuerda, sólo conoces el dolor. ¡Sólo conozco el dolor! 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 ¡Tengo razón! ¡Sólo conozco el dolor! ¡Dolor! Bien, tiene un combate limpio. Nada de golpes por debajo del cinturón. ¡Aparad, chicos! ¡Adei! ¡Calma, compañero, calma! Izquierda, gancho, protégete. Ya lo vas pillando. ¡Batapam! Ya es vuestro, compañeros. Hacen lo que hemos planeado. A por ello, Bitbox. Rompamos la pista. ¡No! ¿Qué estáis haciendo? Esto es ridículo. ¡Sí, uno menos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Muy bien, compañero! Sabía que podrías hacerlo. Te quedarás conmigo en la torre para siempre. Ahora es el turno del Silky. ¿Estás de broma? ¡Balar! Tenemos que sacar a esa cosa de casa. ¡Hola, hola! ¿Qué hay, Titans? ¿Llego tarde? Sí. Chico bestia, llegas tarde. Bueno, pues ya estoy aquí. ¡Vas a romper la puerta! ¡Vuelve a tu forma original! No, todo controlado. ¡Ups! ¿No te he dicho que volvieras a tu forma original? Y yo te he ignorado. ¡Ah! A lo mejor no nos conocemos. Soy Robin, líder de los Teen Titans. ¡No puedes ignorarme! ¿Eh? Tendré que darte una lección. Vas a lavar todos los platos durante lo que queda de semana. No puedo. ¿Por qué no? Los gorilas nunca lavan platos. Entonces te ordeno que te transformes y dejes de ser un gorila. Los gorilas tampoco escuchan órdenes. No permitas que sus acciones te irriten, Robin. Si ve que te molesta lo que hace, seguirá haciéndolo. Tenéis razón. ¿Estás aquí, chico bestia? ¿Podrías ayudarme con estas...? Lo siento. Los gorilas no cargan con cajas. ¿Te importaría limpiar todo esto? No puedo, tío. Los gorilas nunca limpian nada. ¡Chico bestia! ¡Necesito tu...! Los gorilas no ayudan... ¡Olvídalo! ¡Excelente! ¡Encantador! ¡Glorioso! ¡Ay! ¡Un halcón! ¡Un ganso del Canadá! ¡Sí! Eres una estrella imitando, tío. ¿Qué tal a Robin? ¡Eh, escuchadme! ¡Soy el líder! ¡Tengo nombre de pájaro, pero no tengo alas ni plumas! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué les dais cuerda a estos tipos? ¡Son pájaros repugnantes! Pues a mí me gustan. Gracias, muñeca. Los sinsontes solo traen problemas. ¿Estos chicos? Sí, claro. Eres hombre muerto. ¡Ah! ¡Soy el líder! 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 Gracias por ver el video.